¿Alguna vez has pensado en cómo una simple especie puede transformar tu vida financiera? Imagina esto, estás pasando tu día tranquilamente y, de repente, recibes una cantidad inesperada de dinero, todo gracias a un poco de canela. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Pero créeme, no es fantasía. Este ritual sencillo y poderoso puede traer beneficios reales y tangibles a tu vida. Hoy, vamos a explorar esta magia en profundidad, guiados por las inspiradoras palabras de Thee Pak Chopra. La canela, además de ser una especie con un aroma y sabor inconfundibles, posee propiedades energéticas que pueden ayudar a atraer prosperidad. Cuando se combina con otros elementos y un fuerte deseo, se convierte en una herramienta poderosa para manifestar abundancia. Este ritual es sencillo, pero requiere que estés presente de cuerpo y alma, creyendo en el poder que estás a punto de activar. Para empezar, es esencial entender que esto no es sólo un conjunto de acciones mecánicas. La clave está en la intención y la energía que pones en cada paso. Vamos juntos a descubrir cómo preparar este ritual, comenzando por los ingredientes y materiales necesarios, hasta las afirmaciones que transformarán tu realidad financiera. No necesitas ingredientes raros o costosos para este ritual. De hecho, probablemente ya tienes todo lo que necesitas en tu despensa. Primero, hablemos de la canela. Puedes usar tanto ramas de canela natural como canela en polvo. Personalmente, prefiero las ramas de canela natural, ya que creo que mantienen una energía más pura y fuerte. Pero si sólo tienes canela en polvo, no te preocupes, aún estás en el camino correcto. Además de la canela, necesitarás una pizca de azúcar. Cualquier tipo de azúcar sirve, ya sea mascabado, que es más natural, o el tradicional azúcar blanco. El azúcar no sólo añade dulzura al ritual, sino que también tiene un simbolismo profundo, funcionando como un imán para atraer lo que deseamos, especialmente dinero. Por último, necesitarás un recipiente hecho de materiales naturales como vidrio, barro o cerámica. Estos materiales son ideales porque mantienen una conexión más fuerte con la tierra y sus energías. Con estos elementos en mano, estás listo para el siguiente paso, impregnarlos con tu fe y energía. Ahora que tienes tus ingredientes, es hora de hacer una elección importante, rama de canela o canela en polvo. Ambas formas tienen sus ventajas. La rama de canela es más duradera y simbólicamente potente, representando fuerza y longevidad. La canela en polvo es más fácil de mezclar y puede ser más práctica para algunas personas. Si optas por la rama de canela, siéntete libre de romperla en pedazos más pequeños para facilitar la mezcla con el azúcar. Si eliges la canela en polvo, asegúrate de usar una cantidad generosa, alrededor de tres o cuatro cucharaditas, para garantizar que la energía de la canela sea suficiente para activar el ritual. Independientemente de la forma que elijas, lo más importante es la intención que pongas. Mientras manejas la canela, conéctate con tu objetivo de atraer prosperidad. Visualiza el dinero fluyendo hacia ti, como si la canela fuera el conductor de esa energía. El azúcar es un componente esencial de este ritual, no solo por su dulzura, sino por su simbolismo. Funciona como un imán, atrayendo lo que deseamos. Para este ritual, puedes usar cualquier tipo de azúcar que tengas en casa. El azúcar mascavado, con su color más oscuro y proceso menos refinado, puede traer una energía más natural y terrosa. El azúcar blanco, por otro lado, es más refinado y puede representar claridad y pureza de intención. Añade tres o cuatro cucharaditas de azúcar al recipiente. Mientras haces esto, reserva un momento para visualizar claramente lo que deseas lograr. Establece metas claras e imagina cada una de ellas materializándose en tu vida. Este acto de visualización es crucial, pues ayuda a alinear tu mente con tus objetivos. Mientras viertes el azúcar, piensa en cómo se disolverá en la energía del universo, atrayendo riqueza y oportunidades. Siente la dulzura entrando en tu vida, eliminando amarguras pasadas y abriendo camino para un futuro próspero. Este simple acto de añadir azúcar tiene una carga energética poderosa, esencial para el éxito del ritual. La elección del recipiente es más que una cuestión de practicidad, se trata de un enlace con la energía de la tierra. Recipientes de vidrio, barro o cerámica son ideales porque mantienen una conexión natural y fuerte con las energías terrestres. No solo almacenan los ingredientes, sino que también amplifican la energía que vas a poner en el ritual. Antes de comenzar el ritual, limpia el recipiente con agua corriente para remover cualquier energía residual. Si es posible, déjalo al sol por unas horas para cargarlo con energía solar. Una vez limpio y cargado, estará listo para recibir los ingredientes y la intención del ritual. Coloca los ingredientes en el recipiente con cuidado y respeto. Recuerda, esto no es solo un ritual físico, sino también espiritual. Concéntrate en tus intenciones mientras añades cada elemento. Siente la conexión entre tú, el recipiente y la energía de la tierra, preparando el terreno para que el dinero fluya abundantemente hacia ti. Ahora que tienes todos los ingredientes y el recipiente listos, es hora de impregnarlos con tu energía e intención. Este paso es crucial, ya que la energía que pongas en los materiales amplificará el poder del ritual. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas concentrarte sin interrupciones. Siéntate cómodamente y sostiene cada ítem, uno por uno, en tus manos. Cierra los ojos y respira profundamente unas cuantas veces, calmando tu mente y cuerpo. Visualiza una luz brillante envolviéndote, llenándote de positividad y buenas vibras. Transfiere esa energía a los objetos, sosteniéndolos firmemente e imaginando que se llenan de luz y poder. Siente la conexión entre tú y los materiales, creyendo que tienen el poder de transformar tu realidad financiera. Mientras haces esto, repite mentalmente o en voz alta afirmaciones positivas, como soy próspero, atraigo riqueza y mi vida está llena de abundancia. Estas palabras fortalecerán tu intención y ayudarán a alinear tu energía con los objetivos del ritual. Recuerda, la fe y la energía que pones en los materiales son esenciales para que el ritual funcione efectivamente. El ambiente donde realizas el ritual es tan importante como los ingredientes que usas. Elige un lugar en tu casa donde te sientas completamente cómodo y tranquilo. Puede ser un rincón de tu cuarto, una sala de meditación o incluso un espacio al aire libre, siempre y cuando sea un lugar donde puedas concentrarte sin distracciones. Asegúrate de que el ambiente esté limpio y ordenado. El desorden puede interferir con el flujo de energía positiva. Enciende una vela o un incienso para purificar el espacio y crear una atmósfera serena. Si lo deseas, pon una música suave que ayude a elevar tus vibras y mantener tu enfoque. Mientras preparas el ambiente, piensa en todas las cosas buenas que deseas atraer. Visualiza tu espacio llenándose de luz y energía positiva. Este es tu momento de conexión con el universo y de alinear tu mente y corazón con tus deseos de prosperidad. Para que el ritual sea efectivo, es crucial que eleves tus vibras con pensamientos positivos. Sentimientos de duda, miedo o negatividad pueden crear bloqueos que impidan la manifestación de tus deseos. Por lo tanto, antes de iniciar el ritual, tómate un momento para liberarte de cualquier pensamiento negativo. Cierra los ojos y visualiza un momento feliz o un logro que te haya traído mucha alegría. Siente esa emoción positiva en todo tu cuerpo. Repite afirmaciones positivas, como soy digno de riqueza, la abundancia es mi derecho y el dinero fluye fácilmente hacia mí. Estas afirmaciones ayudarán a elevar tus vibras y a crear una mentalidad de prosperidad. Mientras elevas tus vibras, imagina tu cuerpo rodeado por una luz brillante y cálida. Siente como esa luz se expande, llenando todo el ambiente a tu alrededor. Cuanto más te concentres en pensamientos positivos, más fuerte será la energía que estarás canalizando para el ritual. Muchas veces, nuestros bloqueos financieros están arraigados en creencias subconscientes negativas sobre el dinero. Para que el ritual funcione, es esencial disolver esos bloqueos y reemplazar esas creencias por pensamientos positivos y empoderadores. Comienza identificando cualquier pensamiento negativo que tengas en relación al dinero, como nunca tengo suficiente o el dinero es difícil de ganar. Reemplaza esos pensamientos por afirmaciones positivas y empoderadoras. Por ejemplo, en lugar de pensar siempre estoy endeudado, dite a ti mismo soy financieramente libre. En lugar de no puedo ganar dinero, repite atraigo oportunidades de riqueza fácilmente. Estas nuevas creencias ayudarán a reprogramar tu mente para el éxito y la prosperidad. Mientras realizas el ritual, sigue repitiendo estas afirmaciones positivas. Siente cada palabra profundamente y cree que son verdaderas. Este proceso de reprogramación mental es crucial para disolver bloqueos subconscientes y permitir que la energía de la abundancia fluya libremente en tu vida. La mentalidad de prosperidad es un estado mental en el que crees plenamente en tu capacidad para atraer riqueza y éxito. Para desarrollar esta mentalidad, es importante usar afirmaciones poderosas que refuercen tu creencia en la abundancia. Estas afirmaciones deben repetirse regularmente, no solo durante el ritual, sino también a lo largo de tu día. Aquí hay algunas afirmaciones que puedes usar, soy próspero, atraigo riqueza y oportunidades, mi vida está llena de abundancia, soy digno de todas las cosas buenas, el dinero fluye fácilmente hacia mí, soy un imán para la prosperidad. Elige las que más resuenen contigo y repite. Helas con convicción. Mientras dices estas afirmaciones, visualiza tu vida llena de riqueza y éxito. Imagínate alcanzando tus metas financieras y viviendo la vida de tus sueños. Siente la emoción de haber logrado ya estos objetivos. La combinación de palabras y sentimientos es una herramienta poderosa para atraer prosperidad y manifestar tus deseos. Ahora que has elevado tus vibras y estás listo para iniciar el ritual, es hora de mezclar los ingredientes. Comienza agregando tres o cuatro cucharaditas de azúcar al recipiente. El azúcar funciona como un imán, atrayendo aquello que deseas, especialmente dinero. Mientras viertes el azúcar, visualiza claramente tus metas financieras e imagina que se están convirtiendo en realidad. Luego, añade aproximadamente la misma cantidad de canela que de azúcar. La canela posee una frecuencia similar a la del dinero y, cuando se combina con el azúcar, crea una mezcla poderosa para atraer prosperidad. Si estás usando ramas de canela, rómpelas en pedazos más pequeños para facilitar la mezcla. Si estás usando canela en polvo, tres o cuatro cucharaditas serán suficientes. Mezcla los ingredientes delicadamente, sintiendo la energía de cada uno fusionándose. Mientras haces esto, sigue visualizando tus metas financieras y siente la emoción de haberlas alcanzado ya. Este paso es crucial, ya que la mezcla de canela y azúcar, cargada con tu intención, será el catalizador para atraer riqueza a tu vida. La visualización es una herramienta poderosa para manifestar deseos. Después de mezclar la canela y el azúcar, tómate un momento para concentrarte en tus metas financieras. Cierra los ojos e imagina el dinero fluyendo hacia ti desde todas las direcciones. Visualízate recibiendo cheques inesperados, encontrando dinero en la calle o recibiendo un aumento en el trabajo. La clave para una visualización efectiva es sentir las emociones asociadas a estas experiencias. Siente la alegría, la gratitud y la emoción de tener abundancia de dinero en tu vida. Cuanto más vívida sea tu visualización, más poderosa será. La energía que generas durante este proceso es lo que atraerá las oportunidades financieras hacia ti. Mientras visualizas, repite mentalmente afirmaciones como Soy un imán para el dinero y atraigo riqueza y oportunidades fácilmente. Estas afirmaciones refuerzan el mensaje al universo de que estás listo para recibir abundancia. Practica esto diariamente para mantener tus vibras altas y tu mente alineada con tus objetivos financieros. Además de atraer prosperidad, la canela tiene el poder de alejar energías negativas. Esto es crucial, ya que las energías negativas pueden crear bloqueos que impiden la manifestación de tus deseos. Mientras mezclas la canela y el azúcar, visualiza las energías negativas siendo purificadas y alejadas de tu vida. Imagina una luz brillante emanando del recipiente, limpiando todo el ambiente a tu alrededor. Ve las influencias negativas disolviéndose y siendo reemplazadas por vibraciones positivas y prosperidad. Siente el espacio a tu alrededor volviéndose más ligero y lleno de energía positiva. Este paso es esencial para asegurar que el camino hacia la prosperidad esté libre de obstáculos. Cuanto más limpia sea tu energía, más fácil será para las buenas vibraciones y oportunidades financieras fluir en tu dirección. Recuerda, la pureza de tu intención y la claridad de tu ambiente energético son fundamentales para el éxito del ritual. La conexión con la Madre Tierra es un elemento poderoso en cualquier ritual de manifestación. Para fortalecer esta conexión, cierra el puño de tu mano derecha y colócalo sobre el recipiente. Frota vigorosamente tus manos entre sí, despertando tu energía interior. Imagina tu energía fusionándose con las energías especiales de la Tierra. Siente esta fusión de energías creando una señal poderosa para el dinero. Mientras disfrutas de esta sensación positiva, recita la frase Estoy recibiendo grandes cantidades de dinero en este momento. La repetición de esta afirmación mientras frotas las manos ayuda a consolidar la energía del ritual. Después de sentir esta conexión fuerte, visualiza tus manos convirtiéndose en imanes para el dinero. Siente el poder de atraer riqueza fácilmente a tu vida. Este paso no solo fortalece tu vínculo con la Tierra, sino que también amplifica tu capacidad de manifestación. Durante el ritual, las afirmaciones son una herramienta vital para reforzar tus intenciones. Recita continuamente frases como Estoy recibiendo grandes cantidades de dinero, Mis manos son imanes para el dinero y tengo el poder de atraer dinero fácilmente. Estas afirmaciones deben ser dichas con convicción y emoción. Mientras recitas, visualiza cada palabra volviéndose realidad. Ve el dinero fluyendo hacia tus manos e imagínate gastándolo de manera alegre y productiva. Siente la alegría y la gratitud de tener abundancia en tu vida. Cuanto más intensamente sientas estas emociones, más poderosa será tu manifestación. Este proceso de afirmación no solo refuerza tu intención durante el ritual, sino que también reprograma tu mente para creer en la abundancia. Continuar usando estas afirmaciones diariamente puede ayudarte a mantener tus vibras altas y tu mente enfocada en la prosperidad. Después de realizar el ritual, es momento de estar atento a las señales de manifestación financiera. Estas señales pueden ser pequeñas, como encontrar una moneda en la calle, o grandes, como recibir un aumento en el trabajo. Lo importante es reconocer y celebrar cada señal, sin importar su tamaño. Estar atento a las señales mantiene tu mente enfocada en la abundancia y refuerza tu creencia de que el ritual está funcionando. Anota estas señales en un diario para seguir tu progreso y mantener tu energía positiva. Recuerda, la manifestación financiera puede ocurrir de maneras inesperadas. Mantén tu mente abierta y estate preparado para recibir todas las formas de prosperidad que el universo tiene para ofrecer. La gratitud por cada pequeña manifestación crea un ciclo positivo que atrae aún más abundancia. Para finalizar el ritual, cierra el puño de tu mano derecha nuevamente y colócalo sobre el recipiente. Frota tus manos entre sí, sintiendo la energía fluyendo. Luego, lava tus manos rápidamente con agua corriente y déjala secar al aire, sin usar toallas. Esto simboliza la limpieza de cualquier energía residual y la preparación para recibir las vibraciones del dinero. Después del ritual, comparte tus éxitos y experiencias. Escribe en los comentarios soy próspero, abundante y feliz para activar todo tu poder energético. Compartir tu éxito ayuda a fortalecer tu fe e inspirar a otras personas a intentar el ritual. Continúa usando las afirmaciones diariamente y mantén tu mentalidad de prosperidad. Recuerda, el ritual es sólo el comienzo. La verdadera transformación viene de la consistencia y la creencia en el poder de la manifestación. ¿Has usado algún ritual sencillo para atraer prosperidad? ¿Cómo fue tu experiencia? Comparte en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias.